¿Te conté sobre mi pasado como hacker? Che, ¿te conté sobre mi pasado como hacker? No, che, y yo te conté sobre mi pasado en el pabellón más jodido del... ...la pu que me parió. Perdón, perdón. Che, ¿te conté sobre mi pasado como hacker? No, y yo te conté sobre mi pasado en el pabellón más jodido del penal de Seiza. Ahí tené. Vení que acá atrás te muestro como me hacían en el pabellón.